Esta es una noche de celebración y a la vez una noche de reconocimiento y de premios a toda la actividad del comercio, la industria, el turismo de nuestra ciudad, de nuestra región. Y esto verdaderamente es importante porque es reconocer esa historia y esa fuerte identidad que ha tenido a lo largo del tiempo nuestra ciudad. Y la verdad que estas noches de celebración puedan seguir en lo sucesivo, que se puedan seguir dando premios al comercio, a la industria y también al turismo, necesita también que se sigan construyendo las bases, los buenos y fuertes cimientos para que la actividad siga creciendo. Más allá de los escenarios internacionales, los escenarios nacionales o los escenarios provinciales, nosotros tenemos que construir nuestros propios escenarios, los escenarios locales, esos cimientos que permiten seguir creciendo en la historia de nuestra ciudad. Y creo que en este tiempo se han hecho muchas cosas para afianzar esas bases. El señor presidente del centro comercial lo decía, hace cuatro años que la institución volvía a ponerse en funcionamiento, volvía a ponerse en marcha, después de un periodo de desencuentros, de falta de confianza, de esa falta de confianza que se necesita para trabajar entre lo público, lo privado, las autoridades políticas, los representantes de la producción, del comercio y la industria que había generado prácticamente la desaparición del centro comercial, con las consecuencias negativas para eso. Pero después, sí, también un grupo de dirigentes institucionales que tomaron esa aposta y volvieron a trabajar sobre los cimientos y las bases para tener una representación institucional de lo que es el comercio y de lo que es la industria. Y a partir de ahí, pudimos tener una institución con la cual empezar a establecer un diálogo, empezar a establecer metas y proyectos de trabajo que nos permitieran crecer y seguir afianzando la historia y el presente de San Carlos. Y en ese sentido, se han podido dar muchas y buenas iniciativas. En materia de comercio, se ha trabajado junto como para llegar ya a la firma del convenio para el trabajo del convenio de centros comerciales a cielo abierto, que se viene haciendo en todo el país, en conjunto con CAME. Este año firmamos el convenio, que es un convenio de trabajo a lo largo de 18 meses, que tiene con actividades de fortalecimiento y afianzamiento de la actividad comercial. Que eso implica un aporte del municipio, un aporte económico a través de CAME para CAME y para el centro comercial, que en el día de ayer hicimos efectivo en la totalidad de esos 18 meses, garantizando ya y habilitando el trabajo completo de los próximos meses. Y otro tema y otra base y otro fuerte cimiento con el que quisimos trabajar es la concreción también del proyecto de área industrial. Y el día jueves tuvimos una buena noticia, que fue la media sanción en diputados para la sanción legislativa, la ley de expropiación que nos permite avanzar en la adquisición de terrenos para la concreción del proyecto de área industrial en nuestra ciudad. Un proyecto largamente anhelado para la realidad productiva de nuestra ciudad. Un proyecto que lo agradezco públicamente, también lo inició el senador Rubén Pirola, que también acompaña a esta construcción de bases y cimientos de lo que es la realidad productiva sancarlina. Y que a partir de ahí nos va a poder permitir seguir trabajando en la articulación público y privado con empresarios locales para llegar a tener la concreción de un proyecto de área industrial y todos los beneficios que van a derivar de ellos. Y en este sentido, para que esos cimientos sean fuertes, también ya tenemos garantizado a través del ahorro que pudimos hacer en estos años, el ahorro de los recursos municipales, la habilitación de una cuenta bancaria especial donde van a quedar afectados los fondos para el pago de la compra y la adquisición de este terreno por el mecanismo de expropiación en caso de que no podamos llegarlo a hacer antes de diciembre. Pero vamos a dejar justamente todas las bases y todos los caminos allanados para poder trabajar en ese sentido. Y también no solamente hablamos del comercio y la industria, sino del turismo. Y en esta semana también se decía al principio, hemos tenido y superado el récord histórico de turistas y de visitantes en nuestra ciudad a través del turismo que viene a ver nuestra ciudad de San Carlos Centro, sus industrias y en especial lo que tiene que ver con la industria del cristal. Que también tuvo su reconocimiento en estos tiempos y ese fortalecimiento justamente de lo que es la visión nacional a través de la declaración de San Carlos Centro como capital nacional del cristal artesanal y como capital provincial del cristal artesanal. Lo cual permite instalarnos también fuertemente como ciudad en el contexto nacional en la promoción del fomento del turismo y que también abre paso a futuras y muy buenas experiencias de crecimiento en ese sentido. Así que creo que en esta noche de celebración también quería traer estas noticias que son buenas noticias y que permiten, como lo decía, las buenas bases, los buenos cimientos para seguir edificando un futuro de trabajo, de paz y trabajo para nuestra ciudad de San Carlos Centro. Así que felicitar a todos los integrantes y los directivos del centro comercial de San Carlos y de la región, alentarlos a seguir trabajando, siempre a trabajar en conjunto con todos los sectores, el sector público, el sector privado, seguir representando al comercio, a la industria y al turismo y seguir trabajando en función del crecimiento de nuestra ciudad. Así que felicitaciones por esta iniciativa, felicitaciones por trabajar desde el centro comercial para la ciudad e instarlos a seguir adelante. Muchas gracias. ¡Gracias!